Regalame un billete hermano Regalame un billete, vos tenes billete hermano Si vos tenes billete Yo no se porque se asustan si solo un billete les estoy pidiendo Regalame un calzolito a orar Bien ten eso, regalame un peso Si vos tenes ahí un peso, tenes un peso Que tenes ahí? Que llevas ahí? Y mira con esto como, con esto no como yo Un billete mejor hombre Un billete dame hombre Dame un billete hombre Que me des un billete hombre Dame un billete si vos tenes ahí un billete No, aquí ya que exhalo Ahí tenes billetes hombre Dame un billete pues Dame un billete hombre Haceme un favor pues Consiga dos y me da uno Consiga dos y me da uno Ahí tienes el billete usted ahí Dame un billete hombre Dame un billete hombre Dame un billete hombre No, 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 no Dame un billete usted tiene un billete ahí No sea si hombre, dame un billete hombre Dame un billete hombre, si hombre Dame un billete hombre Dame un billete hombre Hay un quetzalito, que se compra con un quetzalito ahora? Que se compra nada, no es un problema Sus necesidades no son problema mío Real le moquetzalito Eh, espere se me voy a llamar No, 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 como que? Espere, espere Háganme un favor pues Háganme un favor con una moneda ¿Y yo que hago con 25 centavos ves? Dame esto, como que sea esto fumo No, es que esto es para... ¿Para dónde es? No, me voy a comer yo con 50 centavos El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre Si lo tengo Ahí vas a ver, ahí está la billetera mía No, si no cargo Aaaaah, ese montón de monedas sonaron ahí No, yo por mi pasaje man Vaya, camina un poco, vamos a hacerse bien, mira Estás muy gordo Ah, cuéntame ya Dame un billete man No, si no cargo A que dame un billete Mira, si tú lo de choque Si tú lo de choque Y lo de pasaje Vaya, camina man, estás muy gordo, mira Ah, eres gordito Dale Ah, no, 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 no ¿Ah? No lo tengo Bien tiene, me regalen mi billete Yo no he comido, ¿usted ya desayuno? ¿Usted ya desayuno? ¿Ya almorzó? ¿Ah, sí yo con 50 en dono? No, nada ¿Ah? ¿Ah? Dame un billete hombre ¿Puede un billete? No le doy lo que pueda Yo quiero un billete Venga, venga, señor, señor Es una broma para cámaras